Decía Lucy, la camperita liviana para esta hora, pero ya en un rato, en un par de horas, te tenés que envolverle el brazo con ella, meterla en el bolso, colgártela en los hombros. Guillermo Botero, ¿cómo le va? Buen día. Hola, Marito, ¿cómo te va? Muy bien, amigo. ¿30 para esta tarde se espera? Sí. ¿Sí? ¿Lo había visto usted? ¿Solo como un chico malo, vos? Usted dijo, no nos descuidemos o no te descuides, me dijo el otro día, porque entre jueves y viernes volvemos a tener 30 grados y no tiene que ver con el viento sonda. Vos, házeme caso. Sí, maestro. Siempre le hago caso. Házeme caso. Si yo te digo que tengas cuidado, tenés cuidado. Sí, señor. Si usted me dice que el gallo tuerto es porque tiene el ojo en la mano. Yo te cuento y te cuento. Cuénteme. Acá lo importante es que se vecina una porción de aire frío, un pequeño frente frío. Esto, por ahí también, más allá de que, bueno, es lo que puede suceder en este tipo de, o en estos momentos, en esta época, cuando entramos en otras estaciones, ¿no? En una estación nueva, donde, en este caso, vamos a ir apuntándole ya a hacer los días de frío. Pero de repente no quiere decir que empecemos directamente con toda la situación de frío. Bueno, en este caso particular, lo menciono, la idea es de que vaya incursionando, como decía, una masa de aire frío que va a ir ingresando de a poco. Esa situación se puede ir produciendo a partir del día de hoy. Fundamentalmente, creo que yo, más hacia lo que es la tarde. Entonces, como el cambio se va a empezar a producir tarde, le va a dar tiempo al aire para que se vaya calentando. A su vez, hay todo un proceso de un efecto de sonda en precordillera todavía. Además, hay un aviso de alerta meteorológico por sonda en precordillera todavía. Pero ese dato no lo tenía. Bueno, yo sí. Usted me ilustra, claro, pero si le corresponde a usted tenerlo también. Y bueno, entonces, para eso estamos. Claro, exacto. Bueno, entonces, ¿qué te iba a decir? Bueno, el tema es que hoy es como un día, podemos decir, medio como guisabra, ¿no? Porque va a depender. Y va a depender en qué momento se produzca el ingreso de ese aire frío. Yo creo, como te digo, que puede ser más a la tarde y eso nos puede dar el tiempo para que las temperaturas puedan cansar los 29, 30 grados máximos. Bien. Y después, bueno, se va a ir acomodando de a poco el aire frío con la circulación del sur, bien, bien definida, fundamentalmente hace todo lo que puede ser mañana y el día domingo. ¿Y hasta qué hora podemos estirar el truco esta noche en el patio? No, tranquilo, adentro, adentro. Si lo haces afuera se te pueden volar las cartas, así que hacelo adentro, tranquilo, no tengas problemas. Ah, bien. Y sí, pero con un ferner por medio. Pero lógico, claro. Ah, bueno. Y sí. Es que es más tranquilo. Sí, sí, sí. No se puede cantar, no se puede cantar ni mentir. No, eso te permite un truco, sí. Sí, claro. Pero siempre con un ferner en el medio. Sí, por supuesto. Para refrescarte así la garganta, ¿viste? Bueno, te decía, va a ir acomodándose el aire frío, va a ir descendiendo la temperatura. Mañana se va a notar fundamentalmente eso, una circulación del sur, bien definida. A lo mejor, bueno, esta noche cuando empiece a volcarse ese aire del frío, alguna pequeña ráfaga se puede notar, algún un poco mejor de tierra porque está muy seco la atmósfera. Posibilidades de lluvia son bajas y pocas, no hay muchas posibilidades. Sí hacia el este, sí hacia lo que puede ser la zona de San Luis, Córdoba, la zona central, la zona norte del país. Un 10% lo sabías dicho. Y va a ingresar sobre Mendoza, va a ingresar sobre la zona central y gran parte del extremo norte nacional, donde se va a notar, es como que para allá, para esa región, los fenómenos pueden ser como más marcados, como más intensos, como más importantes. Así que eso es lo que está con la duda, si alguien tiene que viajar, no está escuchando, hacia lo que es la zona central y hacia lo que es la zona norte en general del país, el día de mañana puede estar algo complicada. Fundamentalmente con precipitaciones, vientos y ese tipo de cuestiones. Y después, bueno, a nosotros, como decía, se nos va a ir acomodando el aire más fresco, más frío, donde por ahí creo que la mañana, el día domingo puede ser la mañana como más fresca, como donde ya el aire frío se haga notar un poco. Más allá que sea fin de semana, bueno, por allí creo que va a ser el momento a lo mejor más frío. O sea que va a haber olor a naftalina el fin de semana porque vamos a sacar toda la campera que teníamos guardada. Mirá, se ve que hay una, como te digo, el ingreso a un aire frío. Yo no lo veo como que sea para campero, pero sí se nota una cierta circulación del sur, se nota un poco de aire frío y bueno, dependerá de cada uno y dependerá también de la zona donde uno esté, porque también, como por ahí les digo, hay lugares, sectores, zonas de la provincia donde el aire frío se nota y mucho y con intensidad. Esto no escapa de esta situación. Por ahí ya vas a escuchar o tengo una mínima pronosticada de 8 grados para el día domingo acá en lo que es la zona de Gran Mendoza. Algunos lugares por ahí de la provincia, la Mesa Sur, Valladuco, donde son siempre lugares por ahí más frío y la temperatura se más baja y si nos cuidamos podemos andar, no sé, cerca del cero, un grado y bueno, eso sí se nota. Ah, bien, pero eso será para el Día del Señor. Para el día nuestro que es el viernes, el panorama diferente. ¿Estamos en condiciones, maestro, de resumir el pronóstico para el día de hoy y dejar el extendido? Sí. Pero antes de arrancar se lo va a tener que dedicar a usted mismo el pronóstico porque hoy es el Día Mundial de la Meteorología y usted es el representante de la meteorología en Mendoza. Usted es el Adalid, el hombre que nos ilustra, el que nos trae la información y la ciencia. Gracias, Marisa. Depende de hago el pago que corresponde. Dale, gracias. Dale, gracias. Un saludo. Bueno, un saludo grande y dedicado a todos los meteorólogos, amigos y los que se dedican a esta de nuestra profesión. Vamos entonces con el pronóstico. Hoy el sol sale a las 7 horas con 40 minutos. Se pone a las 19 horas con 42 minutos. La luna se encuentra en su fase nueva y mañana, a partir de las 12 horas con 35 minutos, entra en su fase creciente. Y a las 8 y 10 aproximadamente vuelve usted aquí. Ojalá, nos vemos a esa hora. Maestro, un gusto. Nos encontramos en un ratito. Chao, igualmente, Marito. ¡A la mañana! ¡Vale! 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 Gracias.